Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Una vez hay chalecos, no los he cogido. No sé quién era, tío. Voy a por el chareco. Ha matado un cheater. Perfecto, esto desmoraliza que no veas, tío. Doble respawn. Como estén jugando solo Q, los otros tres van a decir, madre mía, el equipo. Madre mía. ¿Qué papillas de esta arma? Ahí no en la hatch, campeando. Supongo que se quedará ahí a vivir. Madre mía, me acabo de matar con la flor de espina, tío. Se quedará ahí a vivir. No, 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 no. No, es que qué pereza, tío. Está justo entiendo. ¿Qué? En serio, tío, madre mía. White. Placer shield here, here. We have to reinforce freezes, guys. No, tío, tío. No reinforcean freezes, tío. Donde se sube para la hatch. No han chapao nada. He hecho cuando ha ido todo en punto ¿Todo más con un parada competitivo? Hombre, intento que no, pero ahora mismo no me queda otra Hay un dron aquí mirándome en plan muy feliz Creo que no voy a poder saltar Me mata mi compañero No, no tiene pinta de que vaya a poder saltar Voy a volver Voy a llevar el dron para allá Hay un dron Miguel Encima de la furgoneta fuera de... Voy a intentar abrir el techo Eh... La ventana aquí en ping tiene funciones Ahí Un poco más abajo Me habrán oído, ¿no? Casi seguro No creo, ¿eh? No sé, con el silenciador igual no Vale Ha entrado uno Ahora sí que me han tenido que... Sube uno, ¿eh? Suben, suben rojas Tres, tres suben rojas Madre Otros demás Vale Vale, muy buena ha quedado Buenas infos Subió con el defu y todo, ¿sabes? Y se lo he hecho Está aquí en el Rapper Vale Van a rushear, nieve Al dentro ya, tío Washing machine Washing machine Washing? Washing? No hay más Te ayuda, trompo Están abierto la pared, güey No se muere, tío No se que entra tranquilamente por mí Es que me ha hecho un poquito de ayuda equipo Oh? Bro, bro. They're all inside, we told you. Please. Nada. Ozi, tío. Two ways in B. A no ser que tengan el defo, no entiendo qué coño hacen, tío. Lo tiene, lo tiene el caos. Joder, pues anda, ¿qué dicen? Bait. Eso no está en Bait. Planten. Injureado, ¿no? Injure. Ah, no. Uff. What? Eso sí, una fumada de bala, eh. Eso sí, una fumada, pero vamos. Mira, si le ha dado. El ya que le estoy de todas formas, a mí también me ha tanqueado. Pero bueno. Alguien preparándose de eso. Se me ha escapado uno, tío. A mí no. Se me ha escapado uno, tío. No. No. No te escapas. Que te he visto con el drone del principio. Tío. No sabe ni mirar a los drones. No, no. No. Seguimos blancas, ¿vale? Ahí, blancas Levantate a ese lado No hay otro está chantado, está chantado, que no va a entrar. romper el mute podríamos escuchar. nada de tiempo es español el llorón se escapa porque le doy al hierro. ¿está ahí? me han subido un pavo. ¿por dónde? por rojas muerto 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 me mata ¿dónde? ha bajado ¿eh? abajo. ¿el todo? está bajo mi orden puerta de tiro ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿me ha escuchado? no sé además sabéis que estoy en vertical no sé a dónde está minando ¿no? ahora está el biggir ahí ¿tengo skin de drone con bug? el juego me quita las cosas ¿eh? de verdad ¿hay alguien? no lo sé, no he droneado el drone tío, que estepado pero el biggir tiene que rondar por aquí ¿eh? tren limpio está por 90 ese peneado es biggir ¿no? creo que se va para abajo ese ¿pueden entrar trenes? no tío, está aquí en 90 macho joder joder ay, qué pena está en rojas uno ahí arriba del todo no entiendo nada bueno, en rojas a la izquierda ¿eh? están los biggiris ehh ¿qué se llama eso? chimney smoke sigue en punto sin hacer nada ni mirando cámaras ni nada tiene que haber esperado mucho más tío pensé que el equipo estaba más push out ¿qué más? yo solo estaba yo y le saldrá si es de esto se va va a punto tío ahí quedará uno en zapatos todavía ahí quedará uno en zapatos todavía hay un drone en punto no me lo creo no me lo creo la impacto esa no me lo creo tío un double unwindable prep no me lo creo vale inside inside no me lo puedo creer top 4 eliminated ok vayas rondas acaban de sacar los giris ¿eh? no ganan duro por ellos ¡Wow! ¡Gracias!